Jorge Bautista y todo su equipo presentan Halloween en la tuba, fiesta de disfraces Con los DJs que tu ya conoces DJ Johnny B, DJ Snap, DJ Moy, DJ Ara, DJ Morita, el niño del perreo Un artista sorpresa Concurso de disfraces Shots de cortesía y perlas negras Concurso de perreo Regalo sorpresa al mejor disfraz Porque somos las mejores tardeadas de Atizapán Jorge Bautista y todo su equipo presentan Halloween en la tuba, fiesta de disfraces No te lo puedes perder Te esperamos este próximo viernes 28 de octubre La tuba Atizapán